Loco Mundo Internacional Loco Mundo Radio 13.blogspot.com Caballeros, buenas tardes Caballero Buenas tardes, caballero Con un reclamo para ti, man Tú tienes uno de los mejores programas en la historia de la radio Gracias, señor Con gente tan calificada como Lázaro, como Enrique, como nuestro Vigil Qué bueno que reconoce ¿El burla? No, no, pero ¿por qué tienes un tipo tan imbécil como Eduardo San Martín? No, deporte Oye, va a chocar, va a ocasionar un accidente No, 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 oye, hace algunos días Sí, adelante Sí, hace algunos días Terminaba el partido de fútbol entre México y Francia Empieza el programa y el señor se le ocurre hablar de su mediocre y naco deporte del béisbol ¿Verdad que sí? Lo bueno es que no está ahorita y no nos estoy oyendo Ahora dice que la cultura en Francia se da en borbotones Que el señor es de Francia Pues carajo, yo creo que es igual que Erasmo Catarino Hijos de la cabeza almeca Creo que es un tipo de comediante Muchas gracias por hablar Eduardo, te voy a sugerir que cuando te insulten Baja la cabeza Y se humilde Y pon la otra mejilla Así lo hice, Seban, simplemente de recordar los marcadores que me vieron a la mente desde México-Francia y México-Colombia Cállate En el último mundial no pasó a octavos de final Francia Pero es fútbol, Lázaro Ni Argentina Señores, se acabó el programa, lamentablemente Eduardo, que tengas un buen viaje Un maravilloso viaje Y que esta vez no te pongan a atender como sobrecargo, como la última vez que volaste Gracias, Seban, te van a saludar mi esposa Mándale un beso, esa sí es una dama, no nosotros Eduardo, gracias, buen viaje Enrique Muñoz Esteban, hasta el lunes, muy buenas tardes Y gracias a todo el público por escucharnos José Luis Jiménez Hemos dado la mejor información que hemos tenido a la mano ¿Hemos? Puta, pues qué jodida está tu mano Se acabó el programa, gracias a Albatracio y gracias a Gabriel Mier Soy Esteban Arce See you Sunday, no, Monday ¿El Che también? También se fue Esteban el lunes Ah, Guamerú, Guamerú, un beso Oval Guamerú en la frente Hasta el lunes a todos Sí, yo ¡Felzacopopopo! ¡Ajueve! ¡Ajueve!